hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión les traigo este vídeo especial después de haber comentado toda la trama de la película se me ocurrió poner dar respuesta a las preguntas más solicitadas de esta nueva entrega de los vengadores y también hizo un poll una publicación directamente en el facebook de creeksite donde muchos hicieron sus preguntas sus dudas evidentemente pues las voy a contestar en este vídeo además de las preguntas que son en general del público porque se llama endgame cómo es que diablo se transforma hulk en el profesor hulk las batallas tan chingonas cuáles son las escenas post créditos todo ese tipo de información todo ese tipo de comentarios los vamos a responder en este vídeo que es de las dudas existenciales más grandes de avengers respondidas a ver si el game respondidas en este chingosísimo vídeo así que pues vamos a darle pues no sin antes decirles porque luego hay gente que si en cada vídeo estoy advirtiendo hay spoilers esto quizás ya no entra dentro de teorías porque esta filtraje con de hecho desde el vídeo anterior coordina muchísimo con lo que dijo este sergio surita no sé si vieron ese vídeo de sergio surita también lo subí al canal y de hecho su información esos comentarios fueron captados no nomás por mí sino por un montón de sitios en todo el mundo que también comentaban al respecto de los comentarios que dijo él que él ya pudo ver la película y el abrió la bocota y sus comentarios coordinan con este filtraje o sea prácticamente es cierto y él confirmó y por eso se llama en game y por eso pasa esto y por eso esto otro y habló muchísimo de todo este filtraje me imagino que no han de haber regañado no creo que se haya ido muy fácilmente porque lo tomó toda la prensa de todo el mundo sus comentarios y bueno esto también confirma muchos de los hechos de este pasado filtraje y de las respuestas que comentaremos en este vídeo así que todos modos siempre les advierto spoiler alert si esto es prácticamente la trama final de la película y si no quieres arruinártela o bueno vaya tú este o si no te afectan los spoilers como en mi caso y como muchas personas que en vez de afectarles les hace emocionarse porque no es lo mismo que te lo cuenten a verlo con tus con tus pinches ojos pues eso es la cosa no pero hay gente que si no le molestan mucho los spoilers a mí es como de ok lo voy a ver yo mismo y no hay ningún problema así es como funciona no se supondría pero bueno de todos modos estáis advertidos después de leer ok vamos a checar primero las los comentarios que dijeron acá en dice el polen creekside en facebook y hubo 71 comentarios al respecto entonces vamos a leer cada uno de estos y este a darles respuesta rápida no dice johar estrella si andan ventar por el culo de tanos evidentemente no esa teoría queda descartada de hecho hasta niño güero hizo un vídeo no con la voz de tanos haciendo broma de esto no de de la parodia todo el mundo empezó a comentarlo hasta josh broly hizo un vídeo zurrando no de burlándose de la teoría más estúpida de la vida como que se le iba a meter por el rabo y va a crecer no pues no no mamen disney si fuera de pulso lo haría pero no 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 funciona así entonces descartado después dice ruiz raúl ruiz después de esta película para ser un gen mutante por esa persona junto con los cuatro fantásticos para pelear contra galactus probablemente de hecho tiene que ver quizás con los modificaciones que hicieron los vagosos al regresar en el pasado pues hay algunos elementos que regresan no no regresan a cualquier parte sino a ciertos elementos de recuerdo y con la energía de las gemas entonces esas modificaciones pudiera que afectaran el futuro que ellos creen que es el mismo más no va a ser igual eso sí puede ser cierto y del niño de iron man 3 tomará el mando el señorito stark en la descripción que hemos visto hasta este momento la persona no describe tantos personajes porque evidentemente ver y aprenderse una película de tres horas a pie a pa es complicado de hecho también a mí me pasa cuando hago mis reseñas o resúmenes no pongo todos los detalles es explícitos o específicos se me van algunos por eso en este caso entiendo que este persona que vio la película y que dio la descripción se le hayan ido algunos detalles y nunca menciona al actor de iron man este chico de iron man 3 que iba a salir en avengers endgame quizás su papel o participación es muy pequeña o quizás ni siquiera sale que se haya cortado al final no lo sabemos en cuanto yo la vea confirmar esto pero de que había rumores de que iba a ser iron land puede ser muy cierto siguiente iron man iron land si no lo conocen check en los cómics y probablemente sea ese no y bueno porque hay personas que pagan tanto por la función de medianoche si la película está de cartelera dos meses porque están bien pendejos o sea yo no pagaría la verdad no o sea te la puedes ir a ver en la mañana en la mañana nadie quiere verla o que en vez de pagar tanta feria sabes que voy a descansar en mi trabajo no te pagan ese día te va a reservar o te vas en la mañana donde no va nadie y la puedes ver san se acabó y viste eso fue y sólo dijo luís final y luego andrés alberto graciano y se crees que el título de en game sea falso y éste nunca se muestra sino que hasta el final de la película de la verdad verdad rangers chingosísimo título no creo de hecho alguien está diciendo esas teorías pero no porque porque el simple nombre de endgame es el movimiento final para ganar en la película por eso no es que sea falso eso ya lo inventó alguien más como para sin meterle mente loca a la gente no pero no creo la verdad y bueno iván bars dice irá por el pinche sucio al final de la película porque si no el director tiene hambre quizás sí chingasete por el pinche sucio y así lo vamos a decir quizás no y lo haces guardo bacaro herva dice quisiera saber si tienes información de alguna película que puede hacer lo mismo en un mes del estreno antes de que sus entradas en tres horas este creo que lo había hecho star wars pero le ganó ya avengers creo que ninguna salvo la anterior sería este star wars después sería avengers y a infinity war pero no hay más que hayan logrado semejante récord es nuevo eso lo dijo hans eduardo bacaro hervas y luego ricardo cano pliego dice cuánto tardará en superar avengers 3 sería una buena apostar hay por rapidísimo yo creo que en el mismo fin de semana ya ya le gana yo creo o quizás no un fin de semana pero en la primera semana yo creo que sí vale la pena las películas en el mcu después de esto yo creo que sí van a ser menos llamativas pero va a ver ahí easter eggs no ángel martínez porque ya no pones la canción del intro de antes porque hay que evolucionar le bueno le quise cambiar un poco porque llevo años usando la misma entonces le quise dar un cambio sebastián chosco dice en las escenas post créditos que crees que saldrá algún villano épico o darán inicio a los mutantes o los cuatro fantásticos que es que saldrá muestra de tu sabiduría de hecho se confirma que un personaje celestial más no tiene una imagen fija en la versión que vieron me imagino que puede ser dejar la puerta abierta para distintos personajes no dicen quién es un personaje cósmico no especifican quién pero sí evidentemente van a usar a tanto x-men como cuatro fantásticos a futuro pero no en la primera fase de películas de la de la siguiente fase 4 no en la primera fase de la fase 4 será hasta la segunda fase de la fase 4 cuando veamos ya a x-men o cuatro fantásticos por ello el 2022 más o menos diego pendragón dice sólo espero que todo el usc en el universo mantengo de marvel no se vaya al diablo después de en game nada va a seguir van a ver más de hecho estoy preparando un videíto donde hablo respecto de las películas va a seguir digo no va a ser lo mismo pero va a seguir y sea ángel rivas la trama que contaste apenas me pareció que algo no concuerda por ejemplo valkyrie rocket el funeral que se había dicho anteriormente si la persona que describe no menciona todos los detalles de todos los personajes porque es difícil recordar todo pues hay tanto en pantalla y tantos momentos que es difícil recordar todo quizás valquiria tenga alguna presencia importante pero no lo mencionado todavía no igual que roque roque tiene mucha importancia y no lo menciona tanto pero puedes pasar esto igual al final final si se menciona la película hay un funeral en el que rinden de tributo a tony stark y eso sale en la película si se menciona en la descripción y se orlando ramírez de mayor incógnita es cuando sale el taller de hit pues así no están como babosos no lo han mostrado me imagino que es por shazam ya que pasa la promoción de shazam que sale el mismo actor da este jack dylan grazer lo sacarán ahí eso no es de avengers alfredo velázquez rodríguez será el fin de la franquicia da paso más adelante los otros personajes de marvel si va a haber más de caída del camino demasiado abierto doctor strange 2 2 de hecho ya que aunque está vivo le cortará el brazo a tanos como cuando lo encuentre no no es no tanos no pierde el brazo como tal entonces wong si está vivo y luego y los chistosos que en el filtraje dicen que dancing one también está viva eso está raro bueno felix avala dice la neta si está la película que chafa espero que el viaje al cable pasado para quedarse con peggy en el futuro ver su funeral con un vengador y anciano esa idea estaba bastante chida la verdad pero no va a pasar o sea si hicieron algo un poco más sencillo es que era más complicado la verdad y eso de los viajes en el tiempo era mucho más difícil y lo pablo sf dice que papel tendrá resco de una película podría aparecer yo creo que a lo mejor si aparecerá en la descripción que hemos tenido no dicen nada pero a lo mejor si dicen que iba a aparecer quizás te explique algo de la gema del alma probablemente y se nestor lagos cómo crece continuará el universo cinematográfico después de esta película quién crees que podría tomar el manto de tony el cap etcétera pues lo dejan abierto va a haber más personajes evidentemente y desde antes te presentan a que va a haber nuevos entonces va a irse conforme vayan metiendo a los nuevos personajes porque ya entramos con los eternals y con incluso quizás hasta nova y otras películas más entonces va a haber diversidad en cuanto al concepto de avengers no era como cámara dice será el final de una era y el comienzo de otra puerta abierta para los jon avengers quién podría conformar el equipo del universo cinematográfico pues es quieren darle un giro totalmente distinto no no va a ser jon avengers definitivamente pero si va a ser con nuevos vengadores y eso está chido me gusta la idea este de que haya variedad no dice roberto el utapia que piensas del filtraje que del canal están líderes que tanto a los dos caps lo viste en tus últimos vídeos suena épicos no que el que el cameo sea con los dos caps que rescatan a stanley eso está perrísimo es una gran idea cual cuando regresan los demás vengadores también regresa el amor de mi vida no ni tanos lo regresarán y las gemas del infinito jose serrano no o más alejando o lleva la sánchez cuando regresa tony la tierra repararán ave con ébola o alguien lo rescatarán o ellos lo rep ellas la reparan los dos tanto en ébola como tony reparan la nave y regresan por sí mismos nadie los rescata este así es como inicia la película dice joel martínez tu vídeo donde escribes toda la trama historia suena muy convincente de hecho si suena muy convincente aunque debo decir que siempre hay posibilidades de que éste no sea cierto probablemente dice adobe love revivir a gamora chinflas el clip es esta buena porque parece según la descripción de todo lo que se menciona es que gamora no revive porque estaba atrapada con el deseo de la gema del alma y esos personajes no puedan revivir lo mismo pasa con vision si es así que patada de waffles para star lord no no mames qué triste eso va a ser uno de los elementos muy tristes y por eso le grabó ciertas escenas la actriz a este se me olvidó el nombre de la actriz y por eso le grabó algunas escenas porque modificaron ese aspecto entonces ojalá que no vamos a ver no dice ad cell fit que es que el otro no aparezca en endgame como un cameo futuras entregas yo digo que no pero como se cambia la línea del tiempo por los movimientos que hicieron quizás a la mera y cambio y no lo sabemos es que se cambian cosas pero no te las terminan de explicar para dejar hilos sueltos a futuro entonces eso quizás en el tron después de todo no esté muerto exterminio bugarín flores que si hay viajes en el tiempo porque todo no regresa en un tiempo donde podría salvar a jason quién es jason si no sé cómo se sería un buen instalec no sé quién sea jason o porque no está tan los mientras el con el culo de anma no pues ni una ni otra no no pueden viajar a cualquier viaje por eso es una limitante que pone la trama y está bastante acertado no pueden viajar en un punto que ellos deseen solamente con recuerdos pueden hacerlo en base a la tecnología de tony porque no pueden controlar adecuadamente pues el universo cuántico entonces es una unidad bastante buena que lo hayan controlado así no dice y ahí ramos realmente podría aparecer galactos en una escena pues créditos aparece un ser celestial pero no creo que sea galactos pero si vamos para aquel lado estoy seguro si lo de tu última vida es ver ahí está la película como daría ese final una que habita los nuevos personajes que adquirió a disney o sea los exmen y los cuatro fantásticos si el próximo vos será galactos tendrían que salir ellos además que hay posibilidad de que adelante revirían al que murió siempre posibilidades recordemos que en los cómics y en las películas de superhéroes ningún superhéroe muerto queda totalmente muerto es como goku como dragon ball no todos mueren entonces se pueden revivir en algún momento definitivamente o tenértelo de otra línea temporal algo se puede hacer definitivo pero bueno Raúl Fernández y la escena del funeral y crossbone crossbone si sale nomás que en la descripción no lo menciona el funeral si sale nomás que no no brilla mucho valkiria si sale happy si sale es que la descripción no ahonda en personajes solamente en detalles importantes por eso es que dicen es que no es real es que es difícil acordarte de cada uno de los momentos hasta a mí me pasa cuando voy a ver una película hago mis vídeos se me van cosas porque no puedo recordar todo menos una película que tiene tantos pinches personajes por eso en la descripción no menciona tan detallado todo pero si las partes importantes y yo crees que el supuesto hijo de tony pepper tengo un papel importante sí pero está abierto a mucho más años o sea eso es una muy buena idea de marvel el niño está chico es un bebé tiene que pasar 15 años para poder verlo a futuro entonces una muy buena idea ahora en 4 sale o no sale eventualmente saldrá con el hijo de tony claro que sí será la película más taquillera de la historia este yo creo que sí por momentos hasta que salga otra más chingona pero sí acaso otro villano en la película parte tan los los pinches mozos esos que parecen cuatro manos como oro se parece es no sé cómo se llaman los los no sé qué chingados esos de kings que será el fundamental que será la película pues de tony de la película el cubo aquí no son los cadores no pues no sé qué llamas esto no es de vengers seguirá tanos en la gema del alma pues sí parece que queda regreso al final en la gema del alma y ahí muere el sacrificio de tony es de forma sería épico sí ojalá que sí la vida negra va a matar a tanos pero a centones no pues a centones no lo mataría no lo mataría pero de felicidad claro que sí leonardo láserá y se oye vicio a sam que esto no es de vengers está chingosísima pues sí bookie suplantará al capitán américa pudiera ser digo porque se va a seguir el cap y bueno se pudiera de vacaciones y el bookie pues representarlo no sí como los cómics como verán lo que hizo tanos al final es una respuesta muy larga que ahorita en las respuestas concretas se explica un poco no quién crees que morirán si son tres personajes importantes los que mueren que se los menciona será que lo que sí vivo al aparecer en los en las o menos en los filtrajes no confirma que lo que sigue vivo aparecer si murió vamos a ver volverán los que murieron como la le hará a tony para estar con los vengadores pues tony no va no va a regresar y los demás si regresan reviven cómo se dice de las escenas de sus post créditos ahorita se las mencionan en las preguntas que tengo ya fijas saldrá gio jackman ni de chiste en dónde está mcqueen no sé quién es mcqueen quién aparece en la escena de los créditos ahorita les digo ella volverá conmigo antes del 25 lo dudo mucho ni con la regresando el tiempo pablo y va a viajes en el tiempo sí pero limitados o sea otra es una gran una pregunta que también respondo si saldrán algunos de los cuatro fantásticos no ninguno de ellos salen ningún míster de esos personajes lamentablemente no pero bueno voy a dar las preguntas más importantes y todas las que publicaron en los comentarios del facebook pero yo hice una base de 11 preguntas que son las más importantes a responder y creo que aclara mucho más rápido el concepto de la historia de la película y son las preguntas más importantes dice cuál es la trama base es sencilla y a la vez compleja si todo inicia tras recuperar el guante infinito el cual tienen que reparar pues quedó dañado tras los eventos de infinity war este periodo de reparación es muy largo y los vengadores tendrán que viajar al pasado en ciertos momentos de su mente para poder repararlo al estar cerca de las gemas originales esa es la trama base reparar el guante del infinito ya hay legos donde se ve que tienen los vengadores el guante y algunas gemas tienen que ir reparando cada una de las gemas que están dañadas regresarlas al cuartel repararlas y regresarlas al tiempo en el que están y volver a regresar en el tiempo cuántico sin dañar la línea temporal de esos recuerdos porque si si dañan el futuro a la vez es sencilla y a la vez es complicada pero está chingona y bueno pregunta 2 hay viaje en el tiempo sí pero limitado como dije antes estos viajes sólo se puedan realizar en base a los recuerdos de los personajes que estén relacionados con la energía de alguna de las gemas no se puede viajar a un día en específico lo cual le da más sentido a la trama y a la vez complica más las cosas lo cual de hecho sirve para crear situaciones interesantes porque si muchos de los personajes se toparán con nosotros y se van a quedar con what the hell que está pasando y hay muchas partes chistosas y divertidas en esto la descripción no describe estas cosas porque eso es lo que le hace importante a la película por eso mucha gente es que no creo que sea real no es que no van a escribirte todo piapa tienes que ver la película por ti mismo también y una dice 3 hay peleas sorprendentes si la mayoría de los combates son sorprendentes estando al nivel o superiores de lo que se vio en infinity war aunque tampoco es que haya muchos de estos sólo son tres escenas de combate en toda la película sólo tres pero muy chingones sobre todo la última es la mejor de todas y bueno 4 como banner se convierte en profesor hulk si por fin se confirmó como su mente se fusionó por un accidente en las pruebas del viaje cuántico al quedar atrapado y regresarlo a la mente banner y hulk se volvieron uno mismo aunque aún no podemos especificar si esto será permanente hasta habrá que ver bien la película porque no se sabe si lo puede controlar o si ya se quedó verde para toda su vida no lo sabemos y bueno 5 tanos se muestra con un villano más despidado que en infinity war aunque pareciera imposible si es así se ve se le ve más enojado porque porque los demás quieren cambiar lo que él hizo y está mucho más vengativo con los vengadores de hecho son tanos que no se había mostrado antes de hecho los amenaza cuando les vuelve a quitar el guante los amenaza de que va a volver a matar a la mitad de las personas es decir que más van a morir y todo eso desespera a los vengadores y se les ocurre un plan este demasiado arriesgado para poderle ganar entonces eso está bastante chido sultano se muestra como un verdadero villano porque mucha gente decía es que en infinity war no hizo nada es que estaban reservando eso para esta película y bueno 6 cuál es el cambio de stan lee si es épico este aparece en la parte del pasado en la batalla de nueva york es rescatado por el capitán américa de esa etapa de los vengadores y poco después de vuelta es salvado por el capitán américa actual un gran momento para el último cameo de este legendario creador de marvel si es el último cameo ya confirmado por la misma compañía tenían grabados algunos que fueron hasta esta película y ya no hay más ya se acabaron los caminos de stanley pudieron reutilizar metrajes pero creo que la idea es ya no usarlo más es lo que dice este ya no quiero utilizarlo más ya no más quieren guardarlo por su memoria no recordarlo dicen que este es el último y gran cameo no ver a los dos diferentes capitanes de distintas eras salvándolo creo que es bastante chingón el cameo la verdad y bueno 7 qué personajes mueren realmente son sólo 3 roddy que es este war machine al darles más tiempo de escapar al resto del equipo tras el primer ataque de tanos se sacrifica nebula al quitarle el guante a tanos en la batalla final que me la aplastan y la hacen bolita pobrecilla y el último es tony stark sacrificándose para que todo vuelva a la normalidad si tony es el sacrificio mortal para que todos los demás revivan antes decía antes que el cap pero eso era como información falsa de disney para despistar al enemigo no evidentemente y bueno número 8 cómo reviven todos los otros personajes esto sucede gracias a todos si es un dios y tiene de cierta manera conexión con la gema del alma porque había tenido dos sacrificios antes si sus dos padres murieron y eso cuenta pues en su vida como un gran sacrificio no por lo cual puede generar su energía en un deseo el cual es revivir a todos los héroes que murieron regresando todos estos en la batalla final para combatir a tanos esto fue el momento más chingón que no mames está bastante chida la idea salen de vuelta a los actores que interpretan a su mamá interpretan a tony hopkins que interpreta al papá a odin salen ambos actores grabaron escenas para la película pantalla verde evidentemente hablan con él en un ciclo de un lugar así como del cielo chingosísimo y le dicen sabes que hijo tú puedes revivir a todos los demás gracias hasta a que nosotros estemos estamos muertos y él regresa y utiliza todo su poder y pide el deseo de la gema del alma que se le quitó a tanos en ese punto y pide el deseo y reviven todos y aparecen absolutamente todos los personajes muertos en pantalla de vuelta atacando cada uno a tanos es la batalla final eso no hay más detalles pero simplemente de imaginármelo suena pues bastante chingo la verdad que sí y bueno número 9 porque se llama endgame si esto estuvo muy bien pensado la verdad y por eso ocultaron el título tanto tiempo porque era fácil de descifrar no es el nombre de una jugada de ajedrez lo cual sacrifica a sus piezas más importantes para dejar que las demás continúen y poder ganar el juego es justo lo que pasa en esta ocasión y tony al ser el rey en este caso de este universo cinematográfico se sacrifica en favor de todos los demás si él hace la jugada maestra él se sacrifica pum muere pero logra restablecer a todos los demás para que continúen en este juego porque no es el final habrá más enemigos habrá más retos a combatir y él se sacrifica en este punto para que ellos puedan seguir adelante entonces está bastante chingón la verdad es muy buena idea y por eso se llama endgame por la jugada del ajedrez y por eso lo ocultaron tanto tiempo porque podíamos llegar a esta conclusión fácilmente de que tanto uno de los dos personajes principales iba a sacrificar nos ocultaron mucho tiempo con mentiras diciéndonos que era el cap pero bueno realmente el de la jugada maestra pues es tony quien inició el universo cinematográfico evidentemente no y bueno en la número 10 cuáles son las escenas post créditos si hasta ahora sólo están confirmadas dos a una mid credits y una hasta el final la primera es ya ha pasado algo de tiempo después de los acontecimientos de la película todos están más relajados y jugando como lo harían siempre después de una victoria están jugando pong y echarnos unas chelas no todos están felices y se pueden ver como la cámara de repente éste se acerca a una armadura de iron man de tony que está sentada en un sofá como si él también estuviera pues ahí con ellos festejando no entonces es una escena de bastante memorable no y se ve hace un zoom la cámara directamente a la armadura y es como bastante emocional pues la pérdida de la gente va a chillar en el cine van a ver y bueno la segunda es al final de todos los pinches créditos y se puede ver al doctor strange visitando a thor en su nuevo hogar apareciendo en el nuevo trono de thor un ser espacial sin forma el cual les dice que todo lo que realizaron tiene consecuencias y tendrán que pagarlas esto podría ser la conexión a la siguiente película de hecho el doctor strange no necesariamente a la siguiente película vengadores sino al doctor strange que ya confirmaron su segunda película y sería la siguiente conectada con este concepto de universos este del cine autográfico porque recordemos que la siguiente es black widow después eternals después doctor strange 2 después black panther 2 ya estoy preparando un vídeo al respecto de todo eso no para que lo chequen pronto y bueno la número 11 queda el camino abierto más entregas definitivamente habrá más películas incluso marvel ya tiene planeada la primera ronda de entregas que formarán parte de la fase 4 como va a ser black widow de turners como dije antes doctor strange 2 black panther 2 shang chi y guardianes de la galaxia volumen 3 es la primera tanda de películas ya están prácticamente concretadas pero no son las únicas de la fase 4 recordemos que hay los planes apenas van apenas consiguieron a wolverine que va a haber una película solitaria de wolverine cuatro fantásticos y otros personajes más así que pues el universo no se acaba la vida no se acaba sigue y si es la fase 4 que de hecho el videíto saldrá en estos días o en este mismo día no lo sé para que lo estén checando aquí en el canal pero bueno muchachos aquí termina este vídeo que de hecho quedó más largo de lo que yo pensé que iba a quedar y me gustaría saber su opinión al respecto de estas dudas mucha gente tenía dudas existenciales todavía de la película muchas teorías que existieron muchos filtragas que existieron pero es interesante tener ya un poco más de información ya con careta de la película lo cual está chido no ya poder saber más o menos por dónde se va ya está muy cerca el estreno ha sido una bronca lo de los boletos ha sido un problemón conseguir las cosas porque la gente está loca por la película pero bueno ya con esto hay gente que le ayudará a calmarse un poco y no querer aventarse a ver la película el primer fin de semana que va a ser de locos sino pues ya poder esperar un poquito más no entonces eso creo que incluso el vídeo ayuda de esa manera en estas dudas existenciales de la película y bueno me gustaría saber su opinión para que me la comenten aquí en los respectivos pues comentarios ya sabemos si no están suscritos el pin chitano les va a aparecer les va a quitar otro guante el infinito nada cierta suscríbanse activa en la capital para que lleguen todos los avisos de los contenidos que se van subiendo al canal que si hay vídeos todos los días de distintas cosas ya sea un especial como en este caso en este informativo este un vídeo top este se ve contenido distinto variado diferente a distintas horas ya sea en la madrugada o las 3 de la tarde 8 9 de la noche para que tengan la capilla activada suele pasar que youtube no te avisará de todo por eso les recomiendo que se metan a estas distintas horas al canal así no se perdonan ningún vídeo y bueno muchas gracias por darle y muchas gracias por compartir este vídeo si tú lo viste y fue atragado ayudando a tu chingo simula y compartiéndolo donde quieras compartirlo en tu facebook en tu twitter en tus grupos de whatsapp en tus grupos también de facebook en tu instagram con tus amigos con tus primos con tus vecinos con tus compañeros de la escuela recomendando el canal con tu abuelita con quien quieras y si se les queda al hacer esto pues llega hacia más personas y así crece más rápido pues esta comunidad de critic site así que pues muchas gracias y bueno próximas promociones cheques siempre el facebook de creekside estoy publicando siempre noticias y información ya vieron el poll de las preguntas que incluye ahora en este vídeo lo cual es una nueva dinámica y me pareció interesante quizás haga más a futuro depende de díganme los comentarios y bueno este siempre noticias información este sorpresitas de regalos de códigos de con alguna dinámica y también regalo pases para premios anticipadas que yo estoy regalando de hellboy y después viene la maldición de la llorona después viene detective pikachu muchachos y el remake de choc y godzilla y agárrense que vienen cosas buenas así que siempre hay este cosas que valen la pena directamente en el facebook y bueno ya no más por último falta agradecerle a los que están apoyando en patrón y están apoyando en paypal muchas gracias si tú quieres apoyar están los links en la descripción de este vídeo puedes apoyar en patrón desde un dólar hasta cinco dólares y en paypal la cantidad que tú desees así que muchas gracias a mí que eso ayuda mucho que siga adelante con contenidos promociones todo este tipo de cosas y bueno si quieres apoyar pero no tienes ningún presupuesto no te preocupes siempre está la opción que no te cuesta absolutamente nada y es un gran apoyo para el canal que es viendo los comerciales que se hagan durante los vídeos yo sé que la gente se queja muchísimo todo el tiempo de los comerciales pero deben entender que gracias a estos comerciales existen los contenidos no nomás los míos los de todos los creadores de youtube porque estos comerciales pues ayudan a que los creadores subsistan o existan pues por ahí sale el dinero el barro la feria la lana de todos los comerciales si tú quieres apoyar a que esos vídeos sigan y que el youtuber que te que te agradan sus juntos vídeos siga haciéndolos pues la mejor manera de ayudarlo apoyarlo es viendo sus comerciales si no puedes apoyarlo de otra manera si es la mejor recomendación que les puede hacer y bueno es un gran apoyo realmente si es mucho apoyo para todos los creadores de contenido así que pues muchas gracias y bueno muchachos aquí termina el vídeo pero me gustaría saber su opinión dios hay javi infinito por la película cada vez falta menos que contar los días comenten al respecto y nos vemos hasta la próxima entrega ¡Suscríbete al canal!